hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal miren señores en el día de hoy voy a estar haciendo unas galletas de queso crema o sea unas cream cheese cookies y por aquí ya tengo todos los ingredientes así que acompáñenme y vamos a comenzar un saludo 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 Amigos miren aquí tengo el restante de las galletas Estas no las hice con relleno pues mis niñas no les gusta con la mermelada de guayaba Así que las hice así plain Las vamos a poner también aquí a que se enfríen Bueno amigos las galletas ya enfriaron lo que voy a hacer es que las voy a polvorear con azúcar en polvo Y pues nada lo que voy a hacer para no hacer mucho reguero Es ponerle los mismos pads de silicona en los que lo horneé Y así poderlo polvorear sin hacer mucho reguero Bueno ahora si vamos a probar esta galleta a ver como quedó Vamos a abrirla miren que buena pinta Muy rica muy deliciosa Y pues nada miren que delicia La mermelada de guayaba le dio un toque muy especial al que le gusta la mermelada de guayaba Y pues nada espero que les haya gustado el video Si les gustó Ya saben como siempre les pido que me den un like Que se suscriban Y compartan los videos Y nos vemos en el próximo video Así que cuídense mucho Chaito Bye Bye